Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Señor Baldo, ¿cómo andan? Buenas tardes, Miguel. Señor Sorriente. Señor Moreno, ¿cómo estás? Aquí estamos. Le veo bien, le veo tranquilo, le veo relajado. El que no está relajado es este hombre. Está nerviosísimo, inquieto, con todos los preparativos para la gala de mañana. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo lleva todo? Bueno, bien. Yo soy bastante tranquilo, pero... pero bueno, esto de preparar la gala pues nos ha llevado un poco de cabeza y como lo que queremos es pasar un buen día pues bueno, un poquito de... los últimos preparativos, pero vamos, está todo controlado. ¿Cómo ha sido organizar una gala con todos los veteranos del Deportivo? A ver... Bueno, nosotros estamos en la Asociación de los Veteranos y bueno, nos metimos en la directiva para... y estamos haciendo una liga, como todo el mundo lo sabe. Pero bueno, los más mayores, los más... los más abueletes, pues hablábamos entre nosotros de que teníamos que hacer algo más, de que hay mucha gente que ha jugado en el Deportivo, ahora está el Deportivo Deportivo de Moda, mucha gente que ha dejado, se ha dejado su vida por el Eldense y que... digamos que hacer algo para juntarnos a todos. y de ahí nació el intentar hacer esta gala para un poco... meternos un poco más en la sociedad del Eldense, reconocer sobre todo a exfutbolistas y gente que ha estado vinculada con el Eldense para... reconocer un poco el trabajo que ahora los chavales que van al fútbol, muchos no saben, todos los que han pasado en las penurias que se han pasado por el Eldense, entonces queríamos un poco un reconocimiento y pasar una noche en familia y bueno, ahí nos empezamos a aliar y de hecho, mañana... mañana... tenemos 130 Eldenses deportivistas en la cena, yo creo que va a ser un día bonito, pero sobre todo eso... que ahora vamos al estadio y hay mucha chavalería que no sabe de verdad la historia que llega detrás del Eldense y gente que se ha dejado la piel, dinero... tiempo de su familia... porque el Eldense tenga más de 100 años y bueno, un poquito esa era la idea. O sea, que contentos por la respuesta y bueno, mucho trabajo para tenerlo todo a punto también para mañana, etcétera. Sí, mucha gente se nos habrá escapado, pero como no queremos que sea la primera, pero no la última, aunque haya mucho trabajo, pues a lo mejor el año que viene pues se engancha más gente y lo que queremos es que un día al año pues nuestra gente, el deportivismo, esté unido. Desde gente ya bastante mayor, que se le pueda dar reconocimiento, hasta chavales jóvenes. Entonces vamos a iniciar con esto, creo que es una buena cifra, 130 personas para ser la primera gala y bueno, la respuesta ha sido muy buena por parte de todo, muy cariñosa y esperemos que les guste, claro. Se van a entregar varios reconocimientos, has dicho, ¿no? Sí, eso lo queremos también dejar fijo. Desde la Asociación de Veteranos queremos reconocer siempre a alguien que haya estado relacionado al deportivo, entonces todos los años habrá unos premiados. Este año hay uno, que no lo olvides. ¿Son varios o...? Varios, sí, no los voy a revelar para que sea un poquito sorpresa y ya el año que viene pues cambiaremos y bueno, queremos que la gente se lleve... Nosotros lo hemos querido hacer humilde, lo hemos querido hacer en familia, pero por lo menos el detalle de reconocerle a la gente que ha estado en el deportivo su paso por el equipo, entonces hacer familia deportivista. ¿Está confirmada la presencia de Estevez? Sí, nos ha confirmado y bueno, se lo agradecemos porque después del partido... Encima es después del partido, por supuesto. Claro, me imagino que... Vemos que esté contento con la victoria. Vamos a ganar y hay que desconecte, pero bueno, es un gran detalle que había confirmado que sí, que viene con el segundo y algún jugador de la primera plantilla también viene. Ah, ¿algún jugador de la primera plantilla también? Podemos decir quién. Pues Guille Vallejo nos ha... ¿Guille Vallejo estará? Sí, Guille Vallejo estará. No sé si se apuntará al último o a alguno más, pero Guille Vallejo sí que ha dicho que viene. Muy bien. Entonces, es una manera también de integrarse como lo están haciendo en la ciudad y para nosotros es un orgullo que puedan venir y ojalá ganemos para que no sea el tema de... que el tema de la cena no sea si hemos perdido o no. Es que hay alegría en toda la cena. ¿Podría asistir también el presidente Pascual Pérez Castillo? Podría asistir, sí. Podría asistir. Estamos viendo... O sea, que el ambiente puede ser tremendo. Esperemos que sí. Nosotros, bueno, además queremos un ambiente bueno. No queremos tampoco que eso... Bueno, que sea un ambiente entre amigos y entre jugadores y gente del club. Y luego ya, bueno, ya se verá. Otros años ya se verá. Pero esto, que sea un buen día. ¿Qué le parece la idea, don Baldo? Pues la verdad es que fantástica, Miguel. La verdad es que, bueno, cuando los veteranos han iniciado esta idea, ¿verdad? La verdad es que muy contento, desde luego. Sobre todo, bueno, cuando me avisa Alberto, pues la verdad es que orgulloso de que, bueno, él pueda estar trabajando en todo esto, ¿no? Y como él dice ahora, bueno, es una persona muy tranquila, pero cuando te surgen estos eventos, pues estar algo más preocupado, ¿no? Pero la verdad es que tanto él como Luis lo están haciendo fantásticamente bien. Y, bueno, yo cuando me manda el mensaje de la invitación, la verdad es que emocionado, ¿no? Y más, bueno, no le podía... Era imposible decirle que no. Usted le tiene mucha devoción a Alberto, me da la impresión, ¿eh? No sé por qué. Luego me explica, luego me explica, ¿eh? Luego me explica. Señor Moreno, ¿qué le parece esta iniciativa? Pues, como ha dicho Alberto, yo lo que me he dicho es que la gala es la número uno, ya veremos si la no... Tiene que haber dos, tres, cuatro, cinco, etcétera, por supuesto. Tiene que tener una continuidad. Son unos osados, pero lo poco que ha dicho Alberto, pues algo se tiene que empezar. Somos 150, 130 mujeres aparte. No, con mujeres, con mujeres. Está muy bien, ¿eh? La cifra está muy bien. Está muy bien sufrida. Correcto, correcto, correcto. Bueno, sí, aquí tenemos muchos para escribir. ¿Usted tiene muchas batallas que contar allí mañana? Yo no soy Peque, yo... Yo no soy Peque, atención. No ha venido José Luis Sáenz Rodríguez, pero cuidado que acaba de decir que no es Peque. No ha podido venir Peque con nosotros. Nosotros somos muy muy tranquilos. Bueno, como no vas a contar mañana, hoy te pediremos alguna. En referirnos al tema de lo de la asociación, yo creo que ese es el último que me ha apuntado. El último. ¡Ah, el último! ¿Será posible, señor Moreno? Pero era por... No, así es por otros motivos. Correcto. Es una broma, es una broma. Y cuando se pasó el cartelito al grupo, de lo que ha dicho Alberto, hay gente que no nos conoce, gente muy joven que se ha enganchado al fútbol ahora, por lo que el tirón del fútbol tiene hoy en día, de estos tres años para acá, tres, cuatro años, con todo lo que hemos pasado, por todo lo que hemos sufrido. Entonces, vas al fútbol y realmente no te conoce nadie. Yo me siento en mi sitio y a lo mejor me conoce. O me conoces tú, que estás un poquito más para allá, que tampoco es de hacerse a conocer, sino lo que ha dicho Alberto. Somos gente... Yo empecé a los 16 años, debuté, maldito un poquito tal... Sí, después. Por ahí somos gente que lo hemos vivido, gente de la casa, que podemos aportar simplemente la pasión por la advención, porque somos gente de... Pasión por el eldense, me gusta Alberto, ¿eh? Sí, es que lo que he comentado antes, que ahora pues estamos en unos momentos muy bonitos, es muy fácil apuntarse, estamos en segunda división, que lo estamos pasando fenomenal, pero el eldense, más gente de la casa, pues lo ha vivido, la pasión ha sido desde niños y han jugado en campos de tierra y con botas rotas y con vestuarios con agua fría, entonces eso es el conjunto de los 100 años. Ahora estamos en el mejor momento, pero son más de 100 años que han pasado muchas cosas. Entonces es bonito que nos vayamos viendo, que esto no se olvide y que nosotros, pues, como tienen todos los grandes equipos, todos los grandes equipos tienen sus asociaciones de veteranos y se ayudan y se llaman y hacen eventos y ese es el objetivo. Entonces cada uno, su granito de arena que ha aportado al eldense, pues claro... Y bueno, las caras, ¿no? Y bueno, las caras, sí. Lo último que hicimos fue el centenario. Correcto. Y vimos a algunos y algunos no nos conocíamos, pero hemos jugado años juntos y luego, hoy en día sí, pues claro, la mente es así. Desde gente de hace mucho tiempo y hasta que no la vuelvas a ver, después he pasado 30 o 40 años. Y la ves, claro, ya la tienes identificada, ¿no? Pero lo bonito, yo no es... Porque nos juntamos gente y la última no ha hablado, muy poquito de fútbol. Quitaba dos o tres, pero no, no... Donde estaba Peke hablamos de fútbol. Sí, sí. Ah, tú estabas con Peke, ¿eh? Y mañana también, o sea, que las batallitas están aseguradas, Dombaldo. Ahora es una enciclopedia, ¿eh? Es una enciclopedia total, José Luis Saez. Si me preguntas a mí la alineación del 80... Peke te dice, minuto, resultado, la hora del cambio, todo te va a decir, tío, es un fenómeno. Y yo es que luego recuerda cosas, Peke, precisamente, que el mismo protagonista a lo mejor ni recuerda. No, no, vamos, seguro. Es verdad, ¿eh? Si no se las inventa, yo como no sabes que te vas a acordar. Como no te vas a acordar, se las inventa. Pero es una pasada, una pasada por eso, porque ver gente que a lo mejor no ha jugado... Porque Alberto, yo no me he coincidido nunca. Una vez coincidimos, creo que él jugaba en Hércules Promesa, yo jugaba en Hércules, así. Y gente como que va a pasar por el Blue, pero quieras que no, una vez que te vives, ya has jugado en el mismo equipo durante tiempo, ya se hace una cámara de día, tienes cosas en común, aunque hay gente que no sea de aquí, de Elda, ¿no? Porque mucha gente en el otro estado, la mayoría de gente que juega con el otro se ha quedado aquí en Elda. Mucha gente, mucha gente. Hoy en día es más difícil, porque son más, como digo, más profesionales, son gente que vive realmente. Nosotros no podemos vivir porque no nos pagaban para eso. Oye, Alberto, que me has dicho que yo creo que el más veterano va a ser Asterio, por supuesto, ¿no? Con más de 80 años, puede ser el más veterano de todos. Sí. Con toda seguridad. Yo creo que, de hecho, que digamos localizados en el deportivo más cercano, es el más veterano de todos. Sí, sí, además es una leyenda el deportivo y, bueno, pues nos ha confirmado también que va a ir. Entonces, para nosotros es un orgullo que pueda venir con su familia. Mucho respeto, cuando veo a unas personas, estos todos los mayores, a Asterio, a Pancho, a Zil, que los conozco a todos. Por eso creo que no hemos coincidido jugando, pero nos conocemos de eso. Tú has jugado tal y siempre nos juntamos, nos vemos, nos hablamos. Y es un respeto terrible, porque, claro, es lo que dice Alberto Abaldo, de cuando se jugaba antes, que se jugaba como se tenía que jugar, por los medios que había. No vi eso en otros medios. Pero eso se han ido haciendo historias, han ido haciendo caminitos, ya he olvidado del tema de Pago y San Pago. Entonces, han jugado por amor al arte, como se decía. Entonces, eso lo ha hecho grande al club. Independientemente de por dónde ha pasado el club, que eso, en la historia de 100 años, 102 años, pues ha pasado todo, ¿no? Hemos tenido épocas buenas, muy malas, y ahora hay que aprovechar esta, que es muy buena, hasta que dure. Que dura mucho, que dura mucho, señor Moreno. Porque todos sabemos que cosas malas tienen que venir, ¿no? Pero hay que aprovechar las ruedas, que luego ya... Además, Astéreo creo que fue el primer jugador que marcó el primer gol en el Pepico, ¿verdad? Sí, señor. Estadio Municipal en 64, en segunda división, que fue el último partido de Liga en segundo ante el Hércules. Yo no lo vi, ¿eh? ¿No lo vio? No. Acaba de nacer ese mismo año. Ah, que nació en 64. A mí yo nací ese año, nací ese año también. Vaya. Somos... El Aperto es mucho más joven que el Aperto es mucho más joven que el Aperto. O sea, dirá, irá a Astéreo Ramírez y luego nosotros, ¿eh? Sí. Sí, pero lo ha dicho Valdo, ¿eh? Don Alberto podría estar jugando prácticamente, ¿eh? O sea, mañana... Todo el que lo ve, lo dice, ¿eh? Mañana sale con el 9 antes... Y nadie dice nada, ¿eh? Está como siempre, ¿eh? Sí que dirá, Miguel, dirá, mira, un... Juego uno más del pueblo, ¿eh? Tenemos uno... Antes sí que era, ¿cuántos hay del pueblo que hay? Mira, a ver, juegan cuatro o cinco, tal, ¿vale? Oye, tenemos a Sergio Orduño. ¿No es Sergio? Sí. Y mira, ya juegan dos. ¿Te gusta Sergio, Luis? Me encanta. Además, yo soy de los que me siento en mi sitio y procuro no... ¿En tribuna? Sí, tengo mi sitio allí hace varios años y oyes cosas que no quieres oír. Y como... Oyes cosas que no quieres oír. Oyes de todo, claro. Sí, pero cuando uno le dice... Oye, cosas que no tienes razón y que tal... Uno se calla, porque se tiene que callar. Y opina por sus adentros y sus alegrías expresas y sus cosas. Y el presidente de Orduño, yo soy un defensor, yo lo conozco. No por... Bueno, por medición más de su tío, de Pepe y tal. Le conozco la carrera que ha hecho como desde pequeño. Y lo veo que se está haciendo futbolista. Lo veo cada vez mejor, más maduro. Y yo creo que hoy en día tiene una posibilidad de jugar en un... Que no... El Dense no es un gran equipo, pero vamos, todos hablamos de lo que... Tiene un futuro muy bueno. Ojalá que en primera división, don Alberto. No creo que tarde mucho. No creo que tarde mucho. O sea, cada día que pasa es mejor futbolista. Yo creo que es el único futbolista, pero no este año, es el año anterior, que el míster no... Como indiscutible, ¿no? Realmente. No lo quita nunca. O sea, lo digo, lo saca siempre de titular. Eso porque es pieza clave. Y bueno, es un orgullo que sea de Elda, que se haya formado aquí. Que él sienta el escudo, que siempre vaya... Es un pulos. Sí, no, no, es verdad, porque él se siente orgulloso. Ha rechazado ofertas mejores por esta de Elda. Pero sí que no tardará mucho en volar, porque creo que su futuro está más arriba del Dense. Entonces, lo estamos disfrutando. Esa foto tan bonita, Alberto, de hace 17 años. Intentando entre la multitud ahí en el balcón de... No, creo que era el... Sí, en la bajada de las calinatas del ayuntamiento, ¿verdad? En la zona de las calinatas del ayuntamiento, cómo intenta abrirse paso ahí. Y sobre todo es una foto muy graciosa por cómo va vestido siendo un chiquillo, ¿eh? Porque entonces tenía, si no lo creo mal, siete años. Desde el 99 tenía siete añitos solamente, Alberto. Claro, él ha vivido una película y se lo ha ganado, Pulso. Se ha hecho futbolista y siente los colores dentro, además se le nota. Entonces, él le está dejando todo por el Eldense. Yo espero que lo estamos disfrutando. Yo creo que es un futbolista que... Por poco tiempo hizo eso. Yo creo que es un futbolista de primera edición. Lo que tiene que hacer es aprovechar sus condiciones. Y el Eldense siempre lo va a tener ahí. ¿Valdo? Sí, totalmente de acuerdo, Miguel, con lo que dicen Moreno y Alberto. La verdad es que... ¿Ha hablado con él? ¿Usted ha hablado con él? No, 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 no suelo hablar mucho con Sergio. He hablado alguna ocasión que he ido al campo a ver a Juan y he hablado con él. Pero la verdad es que... Se lo digo por el deportivismo que irradia cuando se habla con él, como decía Alberto. Y luego, bueno, el crecimiento que ha hecho como futbolista, ¿verdad? No exento de calidad, parecía que, bueno, todo lo contrario. Y bueno, y él, como dice Alberto, se lo ha ganado en su trabajo, en su gimnasio, supongo. Bueno, ha sido algo impresionante. Yo cuando debutó siendo un chiquillo en tercera división, cómo ha ido creciendo, ¿eh? Tremendo. La verdad es que sí, Miguel. La verdad es que, bueno, tenemos un fantástico jugador que a mí me encanta, desde luego. La verdad es que me encanta. Pero hay cosas que son inevitables. Si se tiene que hacer el futbolista y tiene que salir de aquí, pero un sitio mejor. Pero un sitio mejor que ha sido la primera. Ahora ya podemos decir que un sitio mejor que aquí es primera, Alberto. Ahora mismo sí. Realmente, ahora mismo, mejor que lo que hay es primera división. Ya no hay mejor, realmente. Porque el Deportivo es un segundo ahora mismo muy serio, ¿eh? Que no tiene que merecer a ningún equipo de esta categoría. No, no, no. Estamos viendo que se están enfrentando equipos mucho más en presupuesto. Y equipos que han estado en primera división y con mucho potencial. Y le está dando la cara a todos los partidos. Entonces, el Deportivo ahora mismo es respetado en segunda división. Entonces. Más fuera que adentro. Más fuera que adentro. ¿Cómo que más fuera que adentro? Dime, Luis, ¿por qué? ¿Por esos comentarios que escuchas en la grada muchas veces? No, no, pero eso. Estamos ya con los años que tenemos. Bueno, te lo decía por Sergio. Que sin conocerlo, conozco mucho a su padre. Más a él como chiquillo. Porque como chiquillo tuve que salir de aquí. Porque donde estamos, que es una pasada. Que se mire la gente, la clasificación, la clasificación, el grupo que tiene el Dense. Son un equipo de primera, el 90%. Y en esa mayoría de los que están arriba. Y entonces, hablábamos el año pasado cuando llegaba el último tramo de la liga. Y no había entradas, y este año somos 3.400 o por ahí más o menos fijos. Y no llegamos a llenar, con gente con la fección que viene. ¿Por qué no llenamos? Me quita la pregunta de decírtelo. ¿Por qué no llenamos? ¿Cómo es posible que no llenemos con un deportivo media tabla? Incluso con opciones que están en zona play-off de ascenso a primera división. Pues no llenamos porque aquí siempre ha sido muy complicado el que vaya la gente al fútbol independiente. Nosotros hemos jugado y llegamos 8 o 9.000 personas o 10.000 personas. Pero entonces eran otras circunstancias, otras historias. ¿Para llegar a 5.000? No, 5.000. No llegamos. El Día del Elche no se llegó por poco, pero fue el Día del Elche. Habían más de 1.000 y pico de ellos. Pero exactamente, con gente de fuera. Entonces aquí más o menos nos movemos en lo mismo. Y con la ilusión que genera el equipo este, a quien le guste el fútbol, ya más que esto, ya es imposible. O sea, si no te genera ilusión esto, conforme el equipo está jugando, conforme el equipo tiene este pozo de donde viene, tanto como entidad, como presidencia, con 4 que hay, creo que son 4 o 5, esto es impensable. O sea, el que lo quiera ver y lo que está costando, porque si sacan las cuentas, cualquiera que hemos jugado al fútbol, sabe que los sueldos y poca cosa más sale de las taquillas. O sea, puede ser que en otros casos, había veces que jugaban y salían taquillas para pagar el árbitro. Hoy en día es mucho más complicado. Entonces es muy complicado, eso es muy complicado. Y luego vamos, el que no tenga ilusión ahora difícilmente lo va a tener. Totalmente. Aquí seremos siempre los mismos o son siempre los mismos. Alberto, nos llenamos. Un equipazo con un fútbol que da gusto ver al deportivo. Yo me acuerdo, por ejemplo, el partido del Mirandés, que en el minuto 6 se habían gestado tres ocasiones y se había pasado por encima del rival. Al margen que al final terminara 2-2. Bueno, yo creo que hoy en día es difícil llenar los estadios. Hay muchas cosas que te pueden entretener y encima está televisado. Pues es difícil. La gente lo llena todo cuando es un ascenso, cuando son situaciones concretas y muy puntuales. Pero ir todos los domingos, pues siempre puedes encontrar una excusa. Es que tengo esto, es que tengo lo otro. ¿Los horarios? Los horarios. ¿Puedes pares? Mañana, sábado, cuarto y cuarto. Otro día, lunes, otro día... Pero bueno, es lo que ha dicho Moreno. Este año, o sea, si tú te pierdes un partido ya no lo vas a recuperar otro año. Porque nunca, o sea, el lunes en segunda división, disfrutarlo como lo estamos disfrutando conforme juega, compromiso que tiene el equipo, pues puede ser que se acabe en algún momento. Porque esto es difícil de mantener en muchos años. Entonces, el que no va, pues se lo pierde. Y en la historia al final te estás pidiendo unas cosas que al que le gusta el fútbol, pues... Es que no hay más. Es que de aquí a... Es que no hay más. Estamos en el top, porque hay que ya más es... Ya no... ¿Podemos subir a primera? ¿Podemos subir a primera, señor Moreno? ¿O no? ¿Es una utopía? Yo eso no me lo planteo. Yo me firmaría ya a determinar dónde estamos. Desde luego. Y luego pelear la Copa. Desde luego. Esto es impensable. Hemos jugado partidos de Copa un año u otro. Pero esto es impensable. No vas a jugar un partido a la Málaga. Que puedes pasar dos o tres L, como decir. Dos o tres L... Hay que pelearla hasta donde se pueda. Si son veinte... Ah, ¿usted es partidario de pelear el partido? De la Rosaleda a muerte. Miguel... Vida solamente hay una. Hay que estar a muerte la Rosaleda. Tú ves a un poco... A cualquier futbolista del Endense. Tú le dices... No, pues yo le he entrado igual. Estoy seguro. Nadie va a tirar una Copa del Rey. El escaparate es impresionante. Oye, el escaparate de segunda. Es impresionante. Ya con los equipos que... El Tenerife el sábado. Si es que dónde... ¿Con quién juegas en segunda? Ya con más calidad y más campos. El Molinón, la Romareda. Es imposible. Está jugando en el top. Por eso te digo que si esto no genera ilusión... Apaga y vámonos. Hasta aquí vamos a llegar. Y escucha, y si subiéramos a primera... No sé yo... No sé yo como... ¿Qué más se podía hacer? Estábamos diciendo de ampliar la... Es que no sé que somos los que somos. O no somos los que... A ver qué dice Baldo sobre esto. ¿Por qué no llenamos el estadio? ¿Podemos subir a primera o no? Varias preguntas por usted. Hasta hace poco, ahora con todo este tema de YouTube, de todas estas redes sociales... Le veo muy metido en redes, ¿eh? Sí. Por cierto, le leo, le leo, le leo y Don Baldo se ha tecnologizado de forma extraordinaria. Espectacular, desde luego. Bueno, el tema es que, bueno, pues ahora un mes o por ahí, de casualidad, vi cuando el Mérida ascendió a primera división. Y prácticamente el Mérida era como podemos ser nosotros ahora mismo. Por supuesto. Bueno, y bueno, yo muchas veces, hablando con Adrián, con mi chaval, le digo, mira Adri, ¿por qué no podemos ser nosotros también, no? Bueno, la verdad es que el fútbol tiene cosas que no te puedes imaginar. Y bueno, ¿por qué no un día estar el 10 en primera? ¿Por qué no? La verdad es que, bueno, todo sería posible. More no dice que no. ¿Usted qué le dice? No, no, yo digo que todo va a mandar los resultados, Miguel. Si tú tienes a... los resultados te van acompañando, no vas a hacer un asco a primera división, está claro. O sea, que eso es así. Y bueno, Miguel, en cuanto a la gente, pues bueno, yo creo que ahora mismo la ciudad en sí no disfruta de la gente, como hablaba More antes de cuando jugábamos nosotros, de 5, 6 o 7 mil personas en el campo, ¿no? Era otra circunstancia, la gente tenía mucho trabajo, se ganaba bastante dinero en las fábricas, todo el mundo estaba... Hoy en día, yo que todavía sigo trabajando para el calzado, ¿verdad? Pues hoy en día, pues trabajas 4 meses, 2 no trabajas, 3 sí, está la gente un poco muy inestable para ir al fútbol. Pues hoy en día el fútbol es un lujo, el ir a un partido de fútbol te cuesta las 5 o 6 mil pesetas de antaño, ¿no? Los 30 o 40 euros de ahora. Entonces, pues bueno, pues la gente es verdad que, sumado con todo lo que está diciendo Alberto y More, pues impide un poquito todas esas cosas, ¿no? Disfruta ahora mismo la ciudad de esa estabilidad de hace al mejor 30 o 35 años, desde luego. ¿Qué opinas sobre esto, don Alberto? Toda la razón, toda la razón. Yo creo que todo va en la economía y es verdad que el fútbol, pues cuanto más categoría, más caro es. Sin ser caro, porque este no está siendo caro realmente, porque en un partido en un fondo por 20 euros. No, no, no. En la tribuna 35, en general 25. Teniendo el aforo que tenemos y todo, no es nada caro y es bastante asequible, pero sí que es verdad que a lo mejor va todo en consonancia con la economía y que lo puedes ver en televisión. Entonces, eliges un poquito más los partidos que puedes ir. Pero bueno, yo creo que también está generando en el fútbol bastante ilusión y creo que está reportando también económicamente a la ciudad mucho. Todos los bares llenos, alrededor del estadio, etc. El hotel, todo. Todavía tienen que venir equipos con mucha afición. Claro, el fútbol mueve mucho dinero y eso está entrando a la ciudad. Es una piedra muy buena para poder lanzar y que el da vaya para arriba. Entonces, yo creo que el deporte a final y el fútbol nos podemos aprovechar de eso. Los caparates impresionantes. Don Alberto, voy a aprovecharme del hombro izquierdo de Baldo. Por favor, ¿me ayuda? Me ayuda. Elda te deja huella. Ya han cobrado los 660.000 euros. Pulojazo. Muy bien. Nunca ha existido algo igual, don Alberto. Eso que lo diga Alberto que algo le toca. Pero claro que no deja de ser, es por hilar con lo que está diciendo Alberto, ¿no? Elda es una marca y en este caso se ha elegido este elogán como podría ser otro, pero es marca Elda. Yo me refiero que es marca Elda. Y la marca Elda se está viendo por todos lados. Nosotros apoyamos al ayuntamiento, vamos, sin discusión, este patrocinio, porque creemos que Elda se está vendiendo. Estamos en la televisión, estamos jugando contra el Gijón y es que los comentaristas, el eldense, el eldense, están todos los lados. El equipo no es gratis, al presidente le cuesta una pasta el equipo, pero no este año, el año anterior. Y el anterior, por supuesto. Entonces que el ayuntamiento apoye económicamente, a mí me parece muy bien. Creo que tú puedes discutir si quieren más o quieren menos, pero que hay un aporte económico del ayuntamiento para que la marca Elda se vea, pues está promocionando la ciudad. Que para eso está el consistorio. Entonces nosotros vamos a favor de lo que le tengo. Tiene que ser más. Nosotros, todo lo que el ayuntamiento pueda asumir en sus presupuestos, el eldense, primero, que la ciudad se lo está devolviendo y luego, lógicamente, que a la directiva, con el presidente a la cabeza, que está aportando su patrimonio, pues hay que ayudarlo. Porque el presidente está aportando su patrimonio, que no se nos olvide. Esto no viene gratis y a principio de temporada hizo unos arreglos en el estadio, se ha quedado con el estadio y eso también lleva un coste. Entonces, una ayuda tenemos que responderle. Entonces vamos totalmente a favor de la promoción, del importe y, bueno, que tenemos que ir todos a una. Entonces, el ciudad, el ayuntamiento, el equipo, porque hay una persona que está apostando porque es de sexta en segunda división. Estamos terminando. Moreno, ¿has visto la hierba del Anexo? No he bajado, pero lo he visto. Le da envidia, le da envidia. ¿Usted que ha visto? ¿Habrá visto el Anexo? Juntamos algunas batallas. De piedras y de tierra y ahora, qué maravilla de césped. Pero ese no salía a ser, no era nuestro campo de entrenar. Hemos entrenado allí con taco de aluminio, Moreno, ¿te acuerdas? Con taco de aluminio en la tierra. Entrenábamos en el Pepico y teníamos que saltar a la valla para entrar alguna vez a entrenar, que no nos lo dejaban entrar. Está impresionante lo que he visto en la... Sí, porque el Pepico nunca tuvo, el viejo del Estadio Municipal, nunca tuvo una buena hierba. Y nunca tuvo el aspecto que tiene el Anexo ahora. Y de hecho, ves el Pepico de ahora y... Te digo el viejo, ¿eh? Solamente había un campo. O sea, hoy en día tenemos ocho o nueve campos que se puedan medianamente entrenar o jugar. Y con lo que ha tocado... Muchas veces comentamos cuando nos juntamos, Alberto, que el campo estaba horrible, pero jugábamos súper bien. Sí, que antes no mirabas aquí. Estaba horrible, pero... Lo veía verde, estaba esperando que viniera a buen tiempo para ponerse bien. Y se ponía bien justo con la temporada, se terminaba casi, si no se llevaba el play-off. Jugábamos a un toque y todo. Eso también. Sí, jugábamos a un toque en el Pepico, ¿eh? Son muchas telas, más, ¿eh? Son las pinillas, ¿eh? Son las pinillas. Que a Kubitsch se lo llevaban los de muy... Kubitsch te chillaba, pero tú a un toque, a un toque. Te ha hablado ese tiempo ahora, claro, es que no puedes tardar las cosas ahora, pero claro, el Pepico, el campo a Anexo es una pasada, es una maravilla. Ahora con porterías, que al Copa esta semana, que no tienen porterías, ya tienen que subir allí bajo. Ahora tiene... Y todo son cosas, y es normal en la época que estamos, lo raro es que fuéramos a detragar, ¿no? ¿Organizamos un partido de veteranos ahí en el Anexo? ¿Un hierba? Bueno, estaría bueno. Bueno, estaría bueno. Diez minutos tenemos. Bueno, Alberto tiene 90. Amor y yo igual. Mañana que tiramos allí al Mister, al Presi, a ver si lo ha pillado bien y nos deja jugar un día. Para que le hagamos un rayajo como si fuera la mesa de Villar. Nos vamos ya, porque Alberto se va corriendo. Sí, quiero... Bueno, antes lo hemos comentado, pero agradecer tanto a todos los invitados que con tanto cariño van a venir, como a mi compañero Luis, que nos... Luis es el peruquero, Luis es el peruquero para identificarlo, ¿verdad? Conza también, que nos ha hecho un trabajo enorme, porque encima nuestro tesorero, ya sé que nos autoriza los gastos, nos hace una gran ayuda con el primer equipo, que es directivo, y luego todos los componentes del equipo, al unísono, estuvieron a favor de que la asociación lo organizara y pudiera hacer este evento. Entonces, agradecerlo, porque entre todos, pues yo creo que va a ser un acto bonito. ¿Valdo? Pues nada, Miguel, como dice Alberto, mañana pasar un rato agradable con gente que... Sientes por haber ganado el Tenerife mejor, ya le insisto. Ojalá, yo creo que sí, desde luego. Tenerife que le quitó dos ligas al Madrid, pero bueno. Ya estamos, ya estamos. No ha traído nada del Madrid, pero ya está con el Madrid. Lleva siete semanas sin ganar, cruzo los dedos. El Tenerife siete semanas sin ganar. Creo que el equipo está en una dinámica buenísima, ¿verdad? Bueno, estamos hablando antes de Sergio, pero bueno, no... Si mañana tiene oportunidad de hablar con Estevez, ¿qué le diría? Perdónenme que le corte, porque esta pregunta venía yo a hacérsela. ¿Qué le diría a Fernando Estevez mañana si tiene oportunidad de hablar con él en la cena? La verdad es que, bueno, del equipo poco, porque lo está haciendo todo fenomenal. Porque todo lo que está haciendo le está saliendo bien. Hace cambio, le sale bien. De inicio le sale bien. Cuando juega afuera, la verdad es que está haciendo una temporada fantástica el míster. Y yo soy enamorado de Estevez, de luego. La verdad es que sí. Hablaba de Sergio, pero quería hablar de algún futbolista más. Sí, por ejemplo, Miguel, de Tony Abad, ¿no? ¿Tony Abad? Vamos, le estamos hablando de Sergio. El mejor lateral derecho que hemos visto en esta categoría hasta ahora. Pero es que a Tony, ahora mismo, yo le veo primera división. Bueno, el futbolista, cuanto la categoría es mejor, él es mejor. Sí, sí. Pero este futbolista sufriría mucho en categorías muy bajas. Pero cuando más calidad, más campo, pues él se siente más a gusto. Está jugando mejor que el año pasado y el año pasado... Y el año pasado estuvo muy bien, ¿eh? Y no había jugado nunca en segunda división, ¿eh? ¿Quién lo diría, eh? Vaya, vaya. La categoría cuando son mayores es lo complicado llegar, ¿no? Pero algún futbolista bueno se hace... Bueno, no. Pero es que el Deportivo alineó en el Molinón a ocho futbolistas. Ocho de los once titulares. Ocho que el año pasado estaban jugando en primera red. Al margen de los que estaban aquí, otros que se han fichado que también estaban en primera red. Ocho de los once. Son futbolistas muy válidos. Yo la talla perfectamente. Estas de las categorías, sí, cada uno tiene que saber dónde está. Pero esto es muy subjetivo. Oye, ¿quién sabe por qué no? Oye, y se ha intentado. Y se ha hecho. Y se han quedado futbolistas y están funcionando muy bien. En cuanto lo has dicho tú. Lo de qué le dirías a Esteve. ¿Usted qué le diría a Esteve? Es una osadía eso de decirle a un señor. Es una osadía que lleva el equipo. Que dice, no, te calienta, que sales o algo. No, pero le comentaría algo, le diría algo. Que lo está haciendo muy bien. Que, claro, nosotros estamos muy en la sombra. Nosotros el apoyo es mínimo. Pero que yo, mi admiración, no solamente por este, o Pascual, por este, por todos los jugadores, que el esfuerzo no se negocia, como siempre hemos hecho. Y luego, si eres buen futbolista técnicamente o tácticamente, eso que te da. Pero sobre todo el esfuerzo no se negocia. Y sobre todo en él. ¿Me dejas hacerle una pregunta comprometida a Baldo? No será muy comprometida. Yo siempre digo que las respuestas son las comprometidas, las preguntas no. A verás, a verás qué pregunta le voy a hacer. Voy a acercarle primero. Me voy ya, Alberto, eh, me voy ya. ¿Zubiaurre o Vallejo? Sabía que se le iba a hacer, hombre. Si sabía que le iba a hacer la pregunta, hombre. No, pero al final, Miguel... Por eso, por eso. Por eso le he hecho la pregunta. Por eso le he hecho la pregunta. Al final, Miguel, quien juegue lo está haciendo fantástico. ¿Le gusta Zubiaurre? Sí, me gusta. Pero entre los dos, ¿cómo quiere que se queda? Me gusta Zubiaurri y me gusta Guille. No va a decirlo. Su diplomacia es absoluta. Si le preguntas a Juan, está claro, es el que está jugando. Claro, claro. Alberto es, no, es que es político también, pero ya verá la propuesta. ¿Zubiaurre o Vallejo? No he pedido tiempo, claro. Gracias. Muchas gracias, nos vamos. No, no, a ver, sobre gustos, a cada uno le puede gustar lo que quiera. Pero en su gusto, en mi gusto, yo, a ver, a mí, yo creo que son porteros muy parecidos. Tampoco podemos decir uno a otro. Yo también, yo estoy de acuerdo con él. Si Canales y Mister confían en Zubiaurre es porque está mejor tu alcalde. Ahora, a mí me encanta a Guille. Me encanta a Guille porque está muy identificado, está con la ciudad, es un gran portero, pero en el tema de porteros no es como los jugadores, que te cambian una semana, otra, no. Juega uno y no lo puedes quitar la semana siguiente, pues ahora se está confiando en este portero y seguramente tendrá otra oportunidad Guille Vallejo, porque es un gran portero. Seguro. Pero es muy difícil acertar. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Que mejor lo sabe. No te saca de dudas, ¿no? No, pero sabía que no. Yo quería comprometer a Bando que sabía quién lo iba a responder, sabía lo que iba a responder usted y este hombre también se vuelve diplomático también, no es moreno, pero no pasa nada. No, porque es lo que ha dicho Alberto. El que está ahí, esto es como te he dicho antes, mil batallas. El que está dentro de un vestuario sabe perfectamente lo que pasa, lo que es en los entrenamientos, lo que es un padre, una madre, viene de una forma, el otro viene de otra forma. Pero, pero, respóndame a esta pregunta, por ahí está terminado, ¿cuál es el futbolista que más le gusta a usted? ¿Del dense hoy en día? Uno. Soy enamorado de Sergio. Sergio. Pero por lo que cuestan las cosas y porque él sabe por lo que ha pasado desde muy pequeño y porque se está haciendo mucho más futbolista cada día. Sergio, sin ninguna duda. Espérate, espérate, ahí está Tomaldo. Yo ahí, bueno. Que es un enamorado de Sergio de siempre, además. Un enamorado de Sergio, la verdad es que, bueno, yo me encanta ver a Sergio jugar, porque es que además sigue la evolución como ha seguido, porque parece que no tenga esa calidad de, y luego cuando la tiene, juega un toque, juega entre líneas, es un jugador fantástico, vamos, yo es que estoy enamorado de Sergio. Y luego, pues bueno, Miguel, la verdad es que se ha perdido con Toni, desde luego. Pero muy sorprendido. Muy sorprendido. Hay muchos jugadores. Si quieres apagar. No, nos tenemos que ir porque Alberto se va. Hay muchos jugadores que lo están haciendo fenomenal, muchos. Y que sale y... Me ha gustado mucho más Mateo, eh. Mucho. De lo mejor. Y cuando juega, se nota. Yo creo que es el mejor lateral. Muy bien, eh. Y quiero que pueda ser de la categoría, sobre todo como la pone, como centra y como pelear. Hay veces que los aficionados comentamos, ¿verdad? ¿Qué pasaría con Álex y con Mar por delante? Tenemos para tres por... Álex Martínez y Mar Mateo a la vez. Este es debate para nuestra siguiente tertulia del martes. Mateo, Martínez, que no los hemos visto todavía porque Álex todavía no está recuperado, pero le queda muy poco, eh. No, no, ojalá. Álex es un pedazo de jugador. No va a notar nada la categoría, ni mucho menos. No, Alberto. Álex Martínez, un jugador tremendo. Depende de sus recuperaciones. Un poco como Toni, yo creo que cuanto más la categoría muera será mejor, pero ha tenido una lesión grave. Muy grave. Y hay que recuperarse. Y el ritmo es muy alto en segunda edición. Correcto. Lo mejor es que se recupera 100% y que puede ir entrando en el equipo. Que entrará, seguro, pero poco a poco. Alberto, que sea un éxito mañana. Sin Calazzi. Gala de veteranos. Nada. Muchas gracias. Dígame. Es verdad que siento devoción por todo el mundo, ¿no? Pero bueno. Por Alberto especialmente, ¿eh? Reconozcado aquí. Por Sergio también, ¿eh? Pero por don Alberto de siempre. De siempre, de siempre. Si fuera por Baldo, el sábado jugaría. ¡Oh, Alberto, seguro, hombre! Y además lo haría muy bien. Es un súper crack. En vez de que el tubo retuvo, pero ya para correr aquí el frigorífico y todo mal. Esto es otro tema. Dolby, gracias, ¿eh? Alberto, gracias. Don Baldo, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por Dios. Como siempre.